informativo municipal los hechos más sobresalientes de la semana en el siguiente resumen titulares iniciaron cobros de predios en el 2017 se realiza bacheo de calles en el barrio velasco y barra parque de la madre en sabiango con 30 por ciento de avance escalidad en el barrio santa marianita con el 90 por ciento de avance escalidad en el barrio luz de américa con el 60 por ciento de avance en la obra inició el 2017 y con ello el cobro de impuestos prediales tanto urbanos como rurales con los descuentos hasta el 10 por ciento esto hasta el 15 de enero y de hasta el 1% hasta el mes de junio del presente año progresivamente fecha que como le informa la directora financiera son facilidades que establece la ley para sus contribuyentes al igual que la invitación para que los que adeudan desde hace un año o más puedan acercarse a las dependencias municipales a fin de refinanciar sus deudas y con ello evitar el juicio de coactivas esto es el cobro de capital intereses y las costas procesales que deberán pagar los contribuyentes en el 2016 sindicó la financiera se recaudó aproximadamente un millón doscientos mil dólares mientras que para el 2017 se proyecta recaudar un millón quinientos mil dólares los mismos que se revertirán en más obras por el bienestar y progreso del cantón tras el estado de las vías en este 2017 se inició la segunda fase en varias calles en el barrio velasco y barra principalmente en las calles lázaro vaca y juvenal caramillo obras que se las ejecuta a través de una planificación ser irresponsable que consiste en realizar un bacheo con material como cemento y malla electrosoldada pensando en una mejor conectividad en la ciudad julián macas abogado de profesión es el nuevo titular de la comisaría municipal en la actual administración municipal en los habla sobre su trabajo y competencias en cuanto a control de puestos en el mercado terrenos baldíos ornato de la ciudad vendedores informales y su control entre otros establecido en la ordenanza que regula esta función en el gato macra el funcionario además se refirió al sistema de cámaras que ha implementado el municipio todo esto para fortalecer la seguridad principal del centro de abastos en la ciudad la escalinata del barrio santa berenita muestra un avance a la fecha el 90 por ciento según lo confirma el fiscalizador de la obra arquitecto francis paz quien señala respecto a los trabajos ejecutados y la trascendencia de esta obra que se ejecuta a través de la modalidad de contrato restando una parte de la colocación del piso revestido empastado y pintura en su primera etapa de esta obra otra de las obras en materia de regeneración que se ejecutan por parte de la actual administración municipal lo constituye el parque en honor a la madre en sabiango que como lo señala ligero edgar vélez residente de la obra al momento registra un avance el 30 por ciento en mejoramiento del suelo la base donde irá el monumento a la madre acometidas eléctricas incluso como lo manifiesta el profesional tomando las previsiones del caso para la temporada invernal la obra avanza según lo programado otra de las escalinatas que se trabaja por parte de la municipalidad de macará en la ubicada en el barrio luz de américa la misma que a decir de su fiscalizadora ingeniera adriana zarango ya registró un avance del 60 por ciento a la fecha comprendido en la construcción de muros de contención y descansos la obra en materia de saneamiento ambiental ya concluida lista para ser adoquinada la calle josé joaquín de olmedo en un área de 60 metros lineales esta obra avanza dentro de lo planificado contribuyendo al ornato de este sector de la ciudad